Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Como es costumbre, el Centro de Día festejó los cumpleaños del mes de junio de los niños que asisten a la institución. Torta, regalos y un cálido festejo a cargo de todo el personal del Centro de Día. Solange Navarro, su directora, nos cuenta sobre algunos detalles del festejo y el trabajo diario que realiza esta importante institución. Muy buenos días Maipú, comunidad, familia. Estamos en el Centro de Día nuevamente festejando los cumpleaños, en este caso, de los niños del mes de junio. Tanto turno mañana como turno tarde. Y bueno, nos están acompañando las cámaras del municipio y el fotógrafo que siempre registra en este momento tan lindo para tener un recuerdo con la familia. Son varios los cumpleaños, nenes y nenas. Como siempre, damos el festejo a media mañana para que después no se les haga, en el almuerzo no estén tan llenos, diríamos. Porque al mediodía se nos hace muy complicado hacer el festejo. La idea es que ellos siempre tengan desde aquí, desde el Centro de Día, un regalito, además de que reciben, por supuesto, por la familia. También nos estamos preparando para las vacaciones de invierno, el receso invernal, que la institución siempre cierra una semana. Y en esa semana se refuerzan contenidos que han estado con dificultad en el periodo escolar. El Centro de Día funciona desde el año 2004. En este momento tenemos 128 alumnos, una matrícula de 128 nenes. El centro, en sus comienzos, tenía solo 11 nenes. Comenzamos solo con casos de familias judicializadas. Y se fue ampliando porque la realidad social del país ha ido cambiando, no solamente la de Maipú. Así que el centro fue más abarcativo, no solamente con problemas sociales, sino también económicos. Por eso, en este momento, las familias que ingresan al Centro de Día, la mayoría son similares. Les damos un refuerzo, una ayuda, un apuntalamiento a las mamás que están solas, que tienen que salir a trabajar. Y dejan un lugar en donde los chicos están protegidos y contenidos. Comenzó a desarrollarse el viernes la etapa local de los Juegos Buenaerenses 2016 en la disciplina natación. Por primera vez, Maipú busca posicionarse en dicha disciplina. En la nota escucharemos a la profesora Magdalena Fontana, directora de deportes y la entrenadora Solana Melín, a cargo de los chicos desde hace varios meses. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en el natatorio municipal. Llevamos recién a cabo la etapa local de lo que es natación. Primera vez en el municipio que vamos a participar de los Juegos Buenaerenses 2016. Así que, bueno, junto al secretario de deportes, estamos muy contentos de poder poner una nueva disciplina para que nos represente dentro de los Juegos Buenaerenses. Bueno, estoy acá junto con una de las entrenadoras. Ella es Solana Melín. Y bueno, estuvo a cargo de lo que es específicamente el entrenamiento para estos chicos durante ya hace varios meses. Bueno, Solana les va a contar en qué participaron los chicos, cuáles son las diferentes disciplinas, y bueno, cuántos chicos tenemos clasificados. Bueno, las pruebas que se llevaron a cabo en la disciplina de natación son 100 metros de estilo libre, 50 metros de estilo crawl, 100 metros de estilo pecho y 100 metros de estilo mariposa. También tenemos un N que está compitiendo, o que va a competir, mejor dicho, en 200 metros de estilo libre, que sería el estilo crawl. La final interregional se va a desarrollar en la ciudad de Miramar el próximo 30 de agosto, y los chicos van a ir a participar. Bueno, esto ha sido la etapa local, así que bueno, ahora seguiremos entrenando los chicos junto a los distintos profesores para lo que será el 30 de agosto, la etapa interregional, y bueno, que nos puedan llevar adelante de la mejor manera, ¿no? Y una vez que nosotros ya estamos contentos de que se pueda participar y podamos tener una nueva disciplina dentro de los Juegos, que bueno, para ellos es muy importante. Bueno, acá estamos con los chicos que recién terminaron de nadar, de correr en la pileta, así que bueno, vamos a preguntar un poquito cómo se sintieron, es la primera vez que tenemos este tipo de torneos, y bueno, queremos saber cómo se sintieron y en qué corrieron, ¿sí? Qué categoría y qué estilo hicieron cada uno. Ahora vamos con Ainhoa. Hola, yo hice 100 de pecho, hice 100 de pecho, y nada, me cansé mucho porque la primera vez que hago 100, y nada, me cansé mucho y eso. Bueno, estamos con Sofía, Sofía nos va a decir en qué disciplina corrió y cómo se sintió. Sí, yo competí en mariposa, 100 metros, y bueno, los hice, me tomaron el tiempo, y bueno, sí, terminé muerta, pero mi importancia era llegar a los 100 metros como yo pudiera. Así que bueno, igual para mí me importa más que nada participar y no ganar. Así que la verdad, bastante contenta estoy, sí, de haber convertido acá, en la pileta, competido. Bueno, entonces iremos entrenando para que el 30 de agosto, cuando vayamos a Miramar, puedan llevar adelante esto que vienen entrenando, tanto así con tanto esfuerzo, que puedan hacer lo mejor posible, ¿no? Y sí, tenemos que entrenar un montón más porque ahora hicimos, nada, hicimos un tiempo y cuando iremos a entrenar capaz que tenemos que hacer otro, así que vamos a seguir entrenando y entrenando. Bueno, muchas gracias a todos. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 9 de julio, Leandro Lobato. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El director de Atención Primaria de la Salud Municipal, doctor Ramón Osgueira, nos comenta sobre la reciente incorporación de dos nuevos profesionales en el área de pediatría y nos adelanta las visitas que realizará el doctor Manuel Arevalo a la localidad de Santo Domingo. Todas acciones destinadas a mejorar la atención primaria de la salud. Queremos comunicar a la población que estamos trabajando permanentemente para tratar de colaborar con las necesidades que a veces vemos que existen, sobre todo con la incorporación de nuevos profesionales y nuevos profesionales en el área de pediatría, que por ejemplo concurre a partir de ahora las primeras semanas de junio, ya está concurriendo la doctora Virginia Berardo al centro de atención primaria de Villa Vanelli de la noche de mañana a las 5 de la tarde y tiene una complementación con el médico de guardia de los martes que hace la parte asistencial. Entonces ahí tendríamos una atención asistencial propiamente dicha, hospitalaria, y una atención con una mirada de atención primaria en el centro de atención primaria de salud los martes, la doctora Virginia Berardo. Por supuesto que aparte, además también tenemos la incorporación de la doctora Guadalupe Marinone, los viernes en el hospital hemos conseguido que pueda venir a nuestro hospital desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los viernes. Estos dos profesionales son profesionales del materno infantil que han terminado su residencia y están por suerte incorporándose a nuestra ciudad profesionales muy bien capacitados con residencia previamente hecha en pediatría y que van a estar colaborando en la asistencia y prevención de nuestros niños en Maipú. Vemos que tenemos básicamente disminución y problemas en recursos no solo profesional médico sino también de profesional de enfermería por eso en algún momento planteamos y ya estamos planteando y ya estamos trabajando para trabajar sobre el recurso de enfermería porque también es un déficit que hay a nivel provincial y por eso es que permanentemente hay un programa permanente sobre capacitación por ejemplo a nivel provincial como hay a otros niveles que en algunas áreas son áreas más críticas por ejemplo pediatría, salud mental, psiquiatría, especialistas en terapia intensiva terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de adulto hay determinadas áreas que se van haciendo, que están críticas y que bueno, uno trabaja permanentemente para tratar de paliar esas situaciones en las que uno sabe que está inmerso y es su contexto y trabaja de manera permanente sobre ese tema. Ahora tenemos también la incorporación de un médico en Santo Domingo el mismísimo doctor Arevalo, director del hospital va a estar atendiendo en Santo Domingo. Sí, nos estamos tratando de acercar a nuestra población de Santo Domingo a los fines de poder colaborar sin duda con un muy buen profesional que tiene un perfil que yo diría que es especial para esa localidad. Cuando la localidad es pequeña el perfil del médico tiene que ser lo más general posible por el hecho de que no es fácil combinar diferentes especialidades para un volumen de trabajo que por ahí se hace importante en cuanto a la calificación de la necesidad social y con una mirada diferente con respecto a la mirada cualitativa. Entonces por el hecho de ser un médico general que tiene una muy buena formación justamente sobre eso, sobre medicina general, tiene una buena visión sobre la parte clínica y sobre la parte pediátrica. Un profesional que hace mucho tiempo está trabajando sobre medicina general y es justamente lo que se necesita llevar y concurrirá todos los miércoles, todos los días miércoles a la localidad de Santo Domingo. Seguramente lo acercará a nuestro mismo delegado y a partir de las 12 seguramente estará yendo para allá para Santo Domingo y estará una cantidad importante a los fines de ver a toda la población. Y seguramente esto también nos va a ayudar para articular todos estos programas que nosotros vemos que por ahí tienen una mirada diferente y a veces necesitamos también profesionales para articular estas necesidades. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.